Este es el Top Racco 6, y tú, eliges las posiciones. Mar y arena. ¡Vaya Juanito! ¡Sabrazo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Que llore el acordeón! ¡Sabrazo! ¡Ajá! Para toda la banda de Latinapa Sansera. Arón, el bolo, el diode. La banda de la... Sibopanchera. Aguepone. Acapulco Guerrero. 2013. La revista Espacio Musical. Desde Nesta hasta Acapulco. Espacio Musical. ¡Vamos a bailar! ¡Si te gusta y cantar, vamos pa'l mambo y razonar! ¡Vamos a bailar! El éxito en la razona de Perla Antillana se llama... ¡África! Ese tema para Romina. ¡África! ¡Oy! Para Romina. Vietro, Iván y Alma Sonidera. ¡Vámonos a la condiamba! 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 Para que lo escuche Mejado el Conejo Para toda mi gente de Discomovi Junior ¿Cuál es tu marcador?